es el sorteo hoy se van los dos souvenirs y por supuesto se va el smartphone por el llamado del águila de cemento estar así que pendientes porque esto lo vamos a hacer aquí en vivo a través de la cadena sabrosona muy bien escucha ese mensaje dice yo lo que recuerdo de la sabrosona es cuando el víctor se puso a imitar al presidente de México porque le dijo y amanete al de nosotros fíjense que eso me causa risa porque yo busqué en YouTube busqué operación mañanita sí y aparece esa grabación alguien tuvo a bien grabarlo y subirlo a un canal de de YouTube que lo va a ver el mexicano ahí está hablando el si me niegan la visa mexicana ahí está hablando el el presidente el el AMLO pues muy agradecido con con ustedes de de pertenecer de la oportunidad de ser hoy el presidente y Amanetti nos acompaña y desearle todo lo mejor como 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 sería el saludo de de AMLO para para el veintisiete aniversario de la sabrosona como estamos en conferencia de prensa aprovecho para saludar a los amigos de la sabrosona porque de zona en zona se escucha la sabrosona la sabronota me canso ganso hola mi par de payasos